Yo le expliqué al tipo que no era por la cuestión del género musical, ¿viste? Sí, pero seguí, seguí en un momento, le dije al tipo, bueno, le puse así porque me gustaba poner rock and roll, ¿viste? Le había explicado tres veces. Se arranca desde el garage, se arranca desde el clubcito de 300 personas, se arranca con el tiempo, se va mejorando, se va puliendo. ¿Qué fue lo que hizo Pitufo? ¿A quién considero un gran solista? Y me acuerdo de la actuación del firbolete en una plaza, había mucho uruguayo en la vuelta que había rajado de acá, otros que ya estaban instalados, y empezaron a cantar estos burices y empezaron a aparecer de arriba los árboles, me acuerdo. Es como tocaba la percusión Mateo, Mateo también, se lo va a recordar siempre como un compositor, como esto y lo otro, pero como percusionista Mateo era una cosa fuera de serie, nadie tocaba como él, el dúo es así. Nunca encontrás un sonido, siempre encontrás un sonido diferente en el platillo, nunca encontrás uno, todo es común. Empieza a pincharlos, ¿no? Y transpira al lado de la parrilla y empieza a... Los pincha 7, 6, 7 veces más, 8, 9 veces, y empieza así, empieza así, y los pincha, y los pincha, y los pincha durante todo el asado, y te deja los chorizos que parecen una pilulita seca, así, chiquito y arrotado, así, porque los acribilla, ¿viste? No, no soy personal, pero lo digo acá, agradecerles que hayan aceptado para esto, para mí es re importante que estuviera la murga y tan, besos. Vamos, dale, 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 dos minutos, dale. Vamos, vamos, un minuto, vamos, chicas, chicas. Dale, chico, vamos. Vamos, Marcello, salimos. Mostrador Barrio Sur En el sótano Entonados por el paso Y el alcohol El talí El tambor El casín Ensayar Los tablados Los burguistas Tranochados de disfraz Carnaval Bacanal Rock and roll El primer instrumento que toque fue el capó de un auto Me tocaba percusión ahí arriba Me encantaba Armar como la trama del candombe ¿Viste? Queda así Queda así Queda así Queda así